Identificaron a la mujer cuyo cadáver quemado y mutilado fue abandonado en Villa El Salvador. Fueron los vecinos del asentamiento humano Príncipe de Asturias quienes identificaron el cuerpo putrefacto de Ada Edith Salvador Díaz de 45 años. Esta media y el celular que llevaba fueron piezas claves para identificarla, a pesar que tenía el rostro y las piernas quemadas, así como la mano izquierda cercenada. En esta casa vivía al lado de sus pequeñas, quienes apenas días antes de su desaparición y posterior muerte, fueron llevadas a Linavis. ¿De quién sospechan que la habría asesinado? Señorita, solamente es una sospecha de que es el sobrino de él. Las niñas se encuentran en el albergue desde que los vecinos sospecharan que el nuevo compromiso de Ada, Gregorio Santos Cueva Méndez, abusaba de la niña de 13 años, pues dormían juntos en esta cama, mientras la mamá trabajaba de madrugada. La gente habló con él para que él se vaya y él, bueno, se retiró de buena manera. ¿Sospecha del padrastro? Yo sospecho porque la señora me hacía unas llamadas, averiguándose si las niñas, ya lo había revisado la fiscal y cómo había salido el resultado. Sin embargo, aquí solo inició el calvario de la difunta, según los vecinos, cuando su sobrino político, José Antonio Mariscal Gamero, se enteró que sus primas ya no vivían ahí, decidió viajar desde Arequipa para quitarle la casa. Porque varias veces ha pedido ayuda, él no quería que ella viva acá, inclusive esos días antes ya estaban discutiendo. Según una vecina que prefirió reservar su nombre, fue José Antonio quien le entregó la llave de la casa el último sábado, un día antes de que hallen el cuerpo de Ada y dos días después de que los escucharan discutir por última vez. Si me dijo que le entregara las llaves, que le entregara las llaves a la vecina y que le dijera que un día antes él se había ido, que no se había ido ese día en la mañana, que se había ido un día antes. Será la división de homicidios la que deberá citar a estos dos hombres, quienes hasta el momento son los principales sospechosos. La vecindad reclama que los restos sean velados en su vivienda, la que le pertenece a la difunta desde hace 18 años y que deberá quedar de herencia para sus hijas.